Hola a todos, soy Andrés Jiménez, técnico del área de pintura de CELVIMAP. ¿Queréis conocer un sistema de protección personal alternativo a las mascarillas faciales? Acompañadnos, que os lo contamos en el siguiente vídeo. Hoy, en nuestro banco de pruebas CELVIMAP, queremos presentaros el equipo de purificación de aire forzado Versaflow, del fabricante 3M. Versaflow es un dispositivo filtrante motorizado que cumple los requisitos de zona cero ATEX y que puede usarse en determinados ambientes potencialmente explosivos, facilitando una elevada protección personal. El equipo de aire forzado consta de las siguientes partes. Una unidad motoventilada, esa la principal del equipo junto con el casco. Esta unidad es cómoda y ligera, muy plana, como podéis ver aquí, y se ajusta perfectamente a la espalda del pintor. Sobre esta unidad se monta el filtro. El filtro y su prefiltro. Aquí tenemos una parte importante del equipo. Por otro lado, tenemos una batería hecha con iones de litio, que tiene, lógicamente, su estación de carga. Es de gran duración y alto rendimiento. Y se coloca sobre la unidad de filtrado. Todo ello va a ir junto y va a ir unido a este cinturón. El cinturón es ligero, es resistente y tiene unos canales de aireación para que en la zona lumbar también sea cómodo a la hora de usarlo. Por último, la unidad de cabeza o escafandra. Costa de una parte, que es el casco, ligero y cómodo, con arnés para ajustárnoslo y una segunda parte para dar una protección integrada, ocular, facial y respiratoria. Todo ello se une entre este tubo. El aire que proporciona el equipo va a llegar a respirarse por medio de este tubo al casco. El motoventilador TR-800 funciona con dos botones. Uno para el encendido de la unidad. Una pequeña máscara se iluminará en la pantalla. El segundo botón permitirá la elección de tres posibles caudales de aire, manteniendo en todo momento un flujo constante. La pantalla digital muestra también el estado de carga de la batería y del filtro de particular durante su uso. Versaflow M200 está formado por un casco y un recubrimiento de policarbonato resistente a los disolventes y arañazos. El visor ofrece una perfecta visión periférica y adecuada claridad óptica. Un deflector interno dirige y controla el caudal de aire durante toda la aplicación. Estos dos elementos conforman un sistema de filtro de autónomo que proteja al operario de riesgos respiratorios, como el polvo, pulverizaciones y vapores de pintura, así como de riesgos faciales y oculares. CERVIMAP apuesta por el uso de equipos que incrementen la protección personal y mejoren las condiciones de trabajo en el área de pintura. Si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros a nuestro canal y seguidnos en nuestras redes sociales. Un saludo y hasta el próximo vídeo.